Chico que si os suscribíais a mi canal de YouTube y le deis a la campanita podréis recibir todas mis notificaciones Si no lo tenéis activadlo chicos, así que ahora no... Dos 10 cosas que no sabías de Jace Carr Ha nacido en el año 1998 en Coynitude, situado en Estados Unidos En una entrevista le preguntaron de que origen étnico era y ni siquiera ella lo sabe Pero por lo que veo en la foto podría ser un poquito tailandesa o a lo mejor china Se graduó en la escuela de arte, lo que sería un grado superior Perdió su virginidad con la edad de 16 años en una fiesta de un cumpleaños sorpresa y fue con un chico al azar, ojalá fuera yo Para pagarse los estudios hacía el show de West Camer hasta que una gente la encontró y habló con ella para entrar en el porno Su primera escena fue para la productora de Switch Su posición favorita es la del perrito Su música favorita es el rock Lo que le pone realmente cachona es que le den tanta caña en la cama a los hombres Vamos, que le aguante unas cuantas horitas Y como curiosidad, le encanta los macarrones con queso Que la verdad es que es el mejor punto creo del vídeo Espero que os haya gustado este vídeo Espero que de un like Espero que os suscribáis Como siempre chicos, a ver si podemos llegar al reto de 100 likes Porque me haría bastante ilusión Y nos vemos en el próximo vídeo